Nos persigue nuestro amigo, nuestro Fana Es lo que te digo que te convierte en tener un espejito mi amigo Es fundamental No se puede mirar para atrás y para adelante a la vez La moto de nuestro Fana, vos sos un Fana de nosotros Porque estoy contando hace rato que ¿Somos fuera de la Vespa? Claro, que nos perseguiste y ahí hay otros El cono no sirve ¿Por qué va por ese lado?